Por aquí tengo que haber más diamantes, más diamantes para para mí A ver, diamantes... son gacelas Diamantes, por aquí tiene que haber algún diamante, por aquí tiene que haber algún diamante Por aquí debe de haber algún diamante, y si no es aquí, es en el otro trozo del lago, pero por aquí tiene que haber diamantes Diamante, ah, quiero diamantes, ah, y te vas a callar, porque yo sé diamantear Diamantes, ah, yo quiero diamantes, ah, para poder comprar un sinfín de munición Yo quiero diamantes, ah, mazo de diamantes, ah, y comérmelos Y ahogarme en... yo qué sé, en algo Vamos a ver Yo me quiero subir aquí Que te subas No me estás dejando subir a mierda el niño Venga, vamos a meternos por aquí, vamos a sentarnos acá ¿Qué vamos a hacer? Mientras buscamos diamantes Diamantes Ah, yo quiero diamantes Ah, nadie me hace los coros porque estoy solo Pero yo no sé si lo intento Como alguien me haga los coros, me acojono Si escucho una voz que me hace los coros, yo me acojono Diamantes La pregunta es, ¿dónde hay diamantes? ¿Dónde hay diamantes, niña? ¡Niña! ¿Vean esa casita de ahí? ¡Hombre! Por supuesto ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Salta! Bójate, hombre No pasa nada Si no, cubre Ahí están Ahí están A mí Solo uno Vale, ya he encontrado otro aquí Pero si sigo yendo por este lado me salgo del mapa De este truco del mapa Así que yo no tengo que ir por aquí más Así que Ay, por fin Bien, lluvia Hace un calor de la hostia, colega Tenía sed ¿Quién? Yo no África tenía sed Y por eso llueve Porque ala ha escuchado nuestras plegarias Y ha dicho Que llueva, tío Que llueva Que se me mueve a mí la gente aquí ¿Y qué hago yo? Porque en Europa En Europa crean en mí Los bosños y cuatro más Y ala hizo que lloviera Y llovió Y Odin dijo Bravo, tío Así me gusta Que cuides a tu gente Que ya van los míos a matarlos Eso te pasa Por bajarte del coche en África Si tú no te bajas del coche en África Nadie te mata Pero como eres tonto Y te has bajado del coche Pues te jodes Yo también te digo una cosa, eh Que yo estoy donde estaba antes A mí no me engañan Esto es lo mismo Pues si cruzo esto Y llego a la otra Llego A la otra carretera O hay cordillera Hay cordillera De por medio Hay cordillera de por medio No llegas a ningún lado Tonto A pata igual sí Pero aquí no ¿Por qué esto no anda? Esto no anda, tío Se me ha pinchado la rueda o algo Esto no anda, eh ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué tú no...? ¿Qué pasa? No corres, tío Corre Eres un coche Corre Ahora No sé ¿Se le ha ahogado el motor o algo? ¿Qué hacemos si se ahoga el motor de un coche? ¡Lopurgas! Como si fuera la Inquisición No sé cómo el aire Ah Buscando diamantes Ah Porque me quiero comprar Más bolsillos Pa' guardar munición de la caja Y si me preguntas Te diré que soy como el aire Ah Soy como el aire Ah Comprimiendo El carbón Pa' hacer diamantes Ah Porque si yo quiero diamantes Ah Hay que compactar Ah Y me da igual Alto Yo os pienso atropellar ¡Papapapapapapapapa! ¡Papa! ¡Ay, ay, ay! ¡Mantes! No ¡Va a de macho! ¡No! ¡O se! ¡Ja, va a ver! ¡No! ¡No! Nos hemos roto el coche, que joder A ver Bueno, ya que estoy voy a mirar Que hay en ese campamento ¡Venga! Que estoy aquí. ¿Qué hay en ese campamento, eh? ¿Encuentro algo así a lo lejos? ¿Puedo acercarme mucho? No. Cago en la puta madre del cordero. De la gacela que hemos visto antes. Cago en la puta. Si no hubiera sido por la gacela. Puta gacela de los huevos. Mira, tiene aquí un buggy ahí. Te van arreglando. Este es el taller mecánico de tu puta madre. Sí, hombre. Yo no voy aquí, eh. Pero esto me lo llevo. Y esto me lo llevo. Ah, aquí es. Esto es. Esto me lo llevo. Que para dejarlo en su sitio siempre hay tiempo. Aquí ya estamos para luchar. Y salvar el mundo digital. Una coche, te voy a decir. Como me vuelva a perseguir a alguien con un coche, lo reviento. Pero si lleva reventando a todo el mundo. Lo reviento. Me voy a vengar a todo aquel que me haya hecho dolor alguna vez. Al dentista también. Al dentista el que más. Bueno, el dentista. Ya apareció. Hijo de puta. Hijo de puta. Toma ortodoncia. He tenido paso de los coches. Si es que me los acaban rompiendo todos. Estoy hasta los cojones. Aparece un señor con el mismo coche que yo. Y dice. Eh, tú, mira. Un tío con un coche. Vamos a dispararle. Y esto es África. Y por eso los africanos no tienen coches. Porque aparece un señor que te dispara si llevas uno. Por envidia. Por puta envidia. Cojones. Cojones. Nacho, costará mucho dejarme conducir por la puta carretera. Que hay un diamante o un algo. No me engañas. ¿Dónde está? Que yo lo vea. Va a estar ahí. Con nada. Hombre, ¿qué es esto ahí? Con ver un tejado ya es suficiente. ¿Hay una cama? ¿Esto es una cama? ¿Un colchón o algo? Es una cama, tío. Madre mía, qué bonito, ¿no? Cago en la puta. ¡Guau! Esto que va a pilas, ¿no? Madre mía. Estas teles sin enchufes y sin nada. Qué tecnología. Esto en Europa no lo hay. Esto solamente se ve en África. Teles que funcionan sin electricidad. ¿Por qué? Porque van a pilas, tío. Claro, las pilas que están en los contenedores de explosivos son para las teles. No es para que explote nada. Ahora lo entiendo. Madre mía. Es que... Es que... No sacan años de ventaja estos africanos. Aquí te montan una tele que funciona con energía nuclear. Con plutonio empobrecido de ese, dice. Aquí está mi tele. Aquí está mi tele. Se ve tan bien. Con tal nitidad que te pone los pelos de punta y verdes. Y si te quedas muy fij... Y si te quedas mirando muy, muy, muy fijamente. Puede que hasta te den superpoderes. Es que si yo soy con buena y me... Ah... Soy con buena y ahí no se va creciendo por aquí. Pero me ha parecido chulo. Madre mía. Joder. Es que el coche se va para la izquierda con el carrito del super. ¡Ata que te ven por culo, hombre! Ya. Va. Te va a quedar tú aquí. Cojones. Siempre la misma historia. La misma cantinera con los putos coches. Es que yo por ahí no puedo pasar. Porque hay un árbol en medio. ¡Hombre, ya! Uy, ¿esto qué es? Esto es un desierto. Como bonito. Me gusta. Eh... Así como claustrofórico. Yo de ahí no me meto. Que hace calor, la arena quema y se te meten las botas. Y no veas qué asco da. Eh. Pero hay búfalos, chaval. Bueno, búfalos no, son... Sí, son búfalos de agua, ¿no? Son... Uros de estos, o como se llame. Pero son... No sé. Son vacas. O vacos. No, vacos era un dios griego. Vaco era. Es singular. Me va a hacer bajar. ¿Tú me vas a hacer bajar? Me va a hacer bajar. Sí, lo sé yo. Ande que te folle. Ah, no. Será un árbol, vale. Pensaba que era un dios. Sí, está muerto. Como tú. A mi rifle de dardo le llamo... Ay, joneador. Porque te ha joneado la vida. Ay, que tiene coche y todo ahí. Me cago en la puta que tiene coche. Ay, que el chacho tiene coche. Ah, perdón. Te has visto, tío. No sé dónde estabas. ¿Te gusta ir? Vamos a ver. Yo guardo la partida donde me salgan las pelotas. Hay coche. Hay algo más. Puedo guardar. Puedo hacer algo. Me habéis puesto... No sé. Me he hecho una siesta. Eso sí que voy a hacérmelo. Me he hecho una siestecica. A ver. Vamos a ver dónde me veo yo. A ver. Sí, hombre. ¿Por qué no? Me gusta, me gusta. Sí, me gusta. Madre mía. Comes un poquito. Te echas una siestecica. Y joder. Te quedas como nuevo, tío. Luego te vas a ir detrás del árbol aquel. Echas un... Un truño. Y dices, madre mía. Te limpias con la camiseta de uno de estos cerdos muertos. Te quedas como Dios, chaval. Como Dios. Es un poco de calor. No me gusta. No me gusta. Es un poco de calor. ¿Por qué hace calor en el desierto? ¿Por qué? Pero ¿por qué hace calor en el desierto? ¿Por qué sol? ¿Por qué este hijo de puta calienta todas las flas por igual? Pero no dejes desiertos por ahí. Que es malo para la tierra. Tanta puta arena. Tanta puta arena. Tanta puta arena, tío. ¿No ves que te estás cargando tu propio planeta? Que nos tienes que proteger. Que eres nuestra estrella, coño. Efecto invernadero. Efecto invernadero. Efecto invernadero. Me cago en Donald Trump. Efecto invernadero. De hecho, estoy a estos cojones del efecto invernadero. No cojo un puto coche más en la vida. Se acabó. Agapata a todos los sitios. Hombre, ya está bien. Que a mí este planeta me gusta. Yo lo quiero. Y por eso mato gente en él. No me voy a otro a matar gente. ¿Por qué? Porque a mí me gusta este. Seguro que en otro planeta no hay diamantes. Excepto en alguno de esos que tienen el núcleo. Madre mía. Mira, mira, mira. Mira dónde está. Saturno, Urano. Uno de esos dos. Que tenía ahí el núcleo. Que era un diamante gigante. Que decían. Me cago en mi puta vida. Voy allí. Lo cojo. Lo abrazo. Me lo llevo. Y soy rico. Y soy rico. Porque solamente somos una especie de monos mediocres. Que viven en un planeta menor. Por una estrella ordinaria. Y ya está. Y eso no lo digo yo. Lo dice el señor de la silla de ruedas. Que se ha muerto hace poco. Y sin él. Sin él. El mundo se acaba. La humanidad no tiene salvación ninguna. Ya está. Ya no podemos salvarnos. Era nuestra única esperanza. No le hemos hecho caso. Estamos en la mierda. Madre mía. Qué bonito. Por favor. Aquí te traes a la novia. Estáis los dos solicos. Te dicen. Madre mía. Cariño. Cuánto te quiero. Cuánto te quiero yo a ti. Si es un polvo. Si es un baduronés de arena. Os tiráis a lo así. Madre mía. Esto sí que es vida. Chacho. Esto sí que es vida. Ah no. Este coche está roto. Qué cojones estoy haciendo de aquí. A ver. Aquí no hay vehículos. Aparte del que he traído yo. Quiero decir. Oye. Pues este imbécil. Totonto. ¿Qué? Lo que sigue. Ahí. Ole yo. Pues ya está. Ya me queda a gusto. Yo voy diciendo. Hay diamantes. Yo sé que hay diamantes. Porque antes ha pitado esto. Esto antes ha pitado. Tú a mí no me engañas. Ahí está. Pues eso. Que tú te llevas aquí a la novia y disfrutáis. Pero vamos. Que podéis vivir aquí un día entero. Aquí. Retozando como borregos. Y cerdos. Y ardillas. Y de todo. Y cariño. ¿Te gusta? Sí. Me gusta. Me gusta. Pero me gusta más tu hermana. Aquí está. Pongo un diamante. Qué bonito. Pues si te gusta más mi hermana. ¿Qué haces conmigo, eh? Pues que tu hermana no me quiere. Así le doy envidia. Nunca hagáis eso. No sé si de gracia. Madre mía. Que aquí hay una cueva subterránea secreta. Con una munición. De reserva. Por si acaso. Oye. ¿Dónde se escondió la munición de reserva? ¿La caja con cuatro balas? Sí. La ha escondido ahí. En la cueva secreta. Va. Metemos eso ahí. Y ahí no nos saca ni Dios. ¿Con cuatro balas? Nos podemos tirar años resistiendo. Pues tú di que sí. Oye. El coche. El botiquín. Los explosivos. Y el. El conjunto grande de munición. Los ha dejado al descubierto. La munición. Pero he escondido cuatro balas en una cueva, eh. Ah, ah. Bueno. Entonces. Eh. Eh. Estamos preparados. Ya está. ¿Y por qué ahí no metemos todo en la cueva? Porque ahí no. Porque ahí no distraes, tonto. Tú das pistas. Das pistas. Que eres tonto. Ay. Yo pensaba. Tú no lo pienses. Tú qué vas a ver. Ese es un pargar y un pinflue. Hombre. Está. Tenemos cuatro balas en la cueva. ¿Qué más quieres, eh? Pero es que somos cinco. Que tenemos cuatro balas en la cueva. Coño. Siempre ponen excusas así. Y quejándote por todo. De verdad. Macho. Coño. Nunca nada te viene bien. Ya sabes cómo planearon el oasis, ¿a qué? Pero es que yo pienso que no pienses. No pienses tanto. Si se te da muy mal. No pienses. Cuatro balas más que es suficiente. Cuatro balas ahí. Pero ¿y la comida? La comida. Si tenemos pólvora. Tenemos balas. ¿Qué más quieres? Aquí tampoco hay nada por lo que parece ser. Estoy buscando diamantes como un loco. Y no me salen diamantes por ningún lado. De verdad, guillo. Es que yo sé. Yo sé que vosotros no me queréis. Porque yo sé que soy un bomborrego. Pero es que has escondido cuatro balas. Que son cuatro balas. Somos cinco. Disparéis vosotros una. Y yo me quiero sin hacer nada. Yo vigilo. Soy el capataz. Madre mía. Me tengo que meter otra pastillata ahí. Tu guapa ahí. Venga. Ahí. Droga. Droga. Se me está acabando el bote. También te lo digo. Madre mía. Aquí hay algo. Aquí hay un coso. ¿Verdad que va a estar aquí? No sé por qué. A ver. He dado una vuelta de 360 grados. ¿Vale? Tiene que estar por algún puto lado. Cerca estoy. Porque pita mucho. Joder. Mira dónde estaba. Aquí hay todo escondido. Tres diamantes. Toma. Va. Ya le puedo comprar un chupachop, chaval. Un chupachop africano. ¿De qué está hecho el chupachop africano? Tengo el coche lleno de tierra y de pojo de caja. El chupachop africano de toda la vida está hecho de zafiros. Joder. En los chichones putos ignorantes. ¿Y a qué sabe? Sabe a joya. Como el coño de tu madre. Acá ya. A punto de fe. Madre mía. Pasó tanto tiempo. Aquí en África. Entre las sabanas, desiertos, junglas. Montaña. Este es un desdicorre. ¡Oh! Diamante. Estoy camuflado. No me puedes ver. ¿Qué hago en la puta? Se mata. Ahora. Tenía que hacerlo ahora que ya lo tenía a tiro. Dios. El aire comprimido. Es que no sirve para nada. No. Es que el traje de camuflaje es la hostia, eh. No hay quien me vea. Con el ghillie este, yo me tiro así al suelo. Me hago el arbusto. Y parezco tiparraco. ¿Por qué África? La gente necesita armas en todo el mundo. ¿Por qué aquí? ¿Por qué en mi hogar? Todos los lugares son el hogar de alguien. Pero eso no impide que la gente luche. Yo no declaro guerras, ni empecé esta. Parece que tus compatriotas africanos quieren matarse entre sí. Además, ¿a mí qué más me da tu hogar? ¿Quieres que me vaya a otro lugar? En ese caso, está claro que no todos los hogares te importan lo mismo. Y si fuera el tuyo, mi hogar es la guerra. ¡Ay! Con dos cojones. Eso no te lo esperabas, eh. ¡Ahí! ¡Ahí! Poniendo las cosas claras. Este tío cada vez me cae mejor. Claro, porque todos los lugares son el hogar de alguien. Eh, aquí hay más cosas. Aquí hay más cosas, eh. Claro, todos los lugares son el hogar de alguien. No, es que ¿por qué hacer la guerra en mi país? Vete a otro a hacerla, claro. Y la gente de allí, ¿qué? Anda, hipócrita. Hipócrita. Muy bien. Hay un diamante aquí. En alguna parte. Yo me iba a ir ya. Como esté en el techo del autobús, verás tú la gracia. Bueno, no va a ser muy difícil porque hay una roca desde la que podemos saltar. Ahí está. Encima de los neumáticos. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, chavas, perfecto. Así todas, eh. Es que correr y saltar en este juego es complicado. Vale, tío. Porque tú haces así. Pero el tío no salta. A veces no quiere saltar. Que el rifle este pesa mucho. Que se me está rompiendo ya. Vá, chaval. Puto a lo que soy. ¿Has visto eso? ¿Has visto eso? Vamos a ver. Más diamantes habrá por aquí. No sé más. No sé más. Son pocos ya porque, joder. La verdad es que he limpiado bastante bien la puta. Vamos a mirar un poco por aquí. A mí que más me da tu puto hogar. Claro que sí, desgraciado. Si los platos fústios se lavan en casa. Son los trapos fústios. Pero bueno, ya he dicho que los que también se lavan en casa. No me gusta, ¿eh? Me dan mareos si entro en esa zona. Hace mucho calor. No vuelvo a entrar ahí. Pues parece ser que no. Que en esta zona ya no hay más. Me queda por desbloquear la casa franca aquella. O bueno, me voy a desbloquearla. A ver, alguno más habrá, digo yo. Al oeste de Mokuba, que decía y vivía, se le hace. No. Al oeste de Mokuba es posible que en el charquillo ese que hay, hay alguno. En el campamento este de los explosivos hay una zona grande donde no he encontrado nada. Si busco por ahí es posible que encuentre otro. Y al... Cerca de la casa franca del sur, aunque ya he explorado por ahí. Pero es posible que me encuentre otro. Vale, vale, vale. Yo más o menos los tengo. Bueno, los tengo. Me hago una idea de dónde podrían estar, que a lo mejor no hay más. Son doce. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. No, no. Faltan. Faltan tres. Bueno, faltan tres. Porque alguien en este mapa ha abarcado. ¡Eh! Hay tantos maletines escondidos. ¡Puta madre! ¿Cuántos hay aquí? ¡Aquí hay doce! Que lo voy marcando en el mapa, pues se encontraba nueve. ¡Macho, no puedes pasar por aquí! ¡Venga, ya! Si por aquí pasa el punto de A-B. Vamos a poder tú. Vale. ¿Dónde está la casa esta? ¿Aquí arriba? ¿Qué te lo pinta? Tengo el rifle de dardos hecho una puta mierda. Pobre, está aquí arriba. Tengo todo el equipamiento hecho una puta mierda. No. ¡No! 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 ¿Qué has hecho, negro? ¡No! Joder Como al final Ya veo, ya veo Esto precioso ¿Aquí no hay coche o qué? Ah, si, si hay coche Otro buggy Vale, esto toma la maza aquí Para poner una metreadora Y te hinchas a tiros Una hoguera que tiene aquí Me gusta este sitio Este sitio me gusta para vivir Está apartado Está bien protegido Una colina Me gusta, me gusta Me gusta mucho Madre mía Vale, pues yo voy a echar otra siesta Que estoy muy cansado Chupad la hambre ya